Brincando, brincando, brincando Ay, si mamá y papá te ven, te joder Doble R Te joder, mamá te ven Brincando, brincando Ay Brincando, brincando Ok Brincando, brincando Brincando, brincando Y ya va papá, y ya va papá Papá Y ya mamá Mamá Dile a Arely Sí, sí Arely Sí, sí Dile a Dios, Arely Sí, sí Brincando, brincando Allá va, un besito Bailando, bailando, bailando Tí, 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 tí 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 Tí, tí 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 Uuuh Huuh Braincando ¿Qué Rashæ do det? Claro Cindy Marc Cη ¡Oh! ¡Haz el truco! ¡Haz el truco! ¡Todo no te aprendes el truco! ¡Oh! ¡Au! ¡Coño! Dobleg., ¿qué está haciendo usted? Ryan Doblea se diga Oh man Oh man Ryan Haga como un lobo Se perdió el carro Se perdió Buco, lo vas a la cama Abajo de la cama, búscalo Ahí Dile adiós Adiós